Como variable fundamental para el desarrollo del país, la entrega de tierra en Cumanayagua ajusta el procedimiento a los términos que establece la ley. La apuesta en práctica de las modificaciones al procedimiento existente propician que de las más de 60 mil hectáreas cultivables que tiene la municipalidad, solo cerca de 9 mil estén ociosas. Este año, por el proceso de entrega de tierra, por el decreto ley 358, tenemos ya 188 solicitudes radicadas, beneficiándose de esta entrega de tierra a los productores de más de 10 vacas, que ya hoy de 171 productores que tiene el municipio, la gran mayoría por necesidad de la siembra de alimento animal han solicitado tierra y es un beneficio que han tenido ellos y es un beneficio de las 63 medidas hoy de la agricultura también. Personas naturales y jurídicas aptas para hacer la solicitud le pueden entregar hasta dos caballerías para la cría de ganado o cultivos varios en la delegación municipal de la agricultura, hoy procesan casi 190 pedidos. En comparación con el 2021, hemos crecido 93 solicitudes más, ya que tenemos 188 hoy radicadas, en este año y el año pasado teníamos 95, o sea que ha habido un despertar en la entrega de tierra. Y hay un sistema de trabajo creado, elaborado, para hacer más factible a esos productores que se acerquen aquí a la delegación a solicitar tierra. Cada empresa tiene declarado el fondo de tierra ocioso que hoy tiene y con ese fondo de tierra ocioso la delegación hace entrega del área, aquella persona que la solicite. Bajo el amparo del decreto ley 358 del 2018 y su reglamento, el decreto número 350 del propio año, le otorgan mayor garantía a los usufructuarios toda vez que permite un mayor control estatal sobre el uso eficiente y racional de la tierra, aspecto que contribuye a desarrollar la producción agropecuaria y forestal del municipio. Los incrementos productivos, aún insuficiente con respecto a la demanda, son visibles en el sector cooperativo y campesino, si tenemos en cuenta que más del 60% de las producciones están a su cargo. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.